Brilla una estrella en Belén Anunciando que ha nacido ya El Mesías Prometido Se oye un canto en los cielos Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra los hombres Nació Jesús Su amor se derramó Nació Jesús La salvación llegó Nació Jesús Su amor se derramó Nació Jesús La salvación llegó Me sorprende saber que su perdón Nos llevó a caminar juntos otra vez En su presencia somos libres Cambió el trono por la cruz Dando su vida entera Y hoy nos alumbra su gracia Nació Jesús Su amor se derramó Nació Jesús La salvación llegó Nació Jesús Nació Jesús Su amor se derramó Nació Jesús La salvación llegó La salvación llegó Te amor Te amo Te amo Te amo Es mi Navidad Te amo Te amo Tu Jesús Es mi Navidad Te amo Nació Jesús Te amo Nació Jesús Su amor se derramó Nació Jesús La salvación llegó Nació Jesús Nació Jesús ¡Gracias!